Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos toda la goma. De todas las gomas, vehículos, todas las que se utilizan. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duany. ¿Verdad? Nosotros estamos todos los días, señores, llevándole contenido de calidad en cuanto a farándula se refiere. Miren, vamos a durar unos cuantos días sin hacer el en vivo. Retornamos el en vivo ya en unos días por el asunto este de unos compromisos personales. Pero ya pronto estaremos de vuelta, ¿verdad? Haciendo los en vivo. Así que me disculpan a todos los suscriptores, a todos los seguidores de este canal. El show de Duany. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Señores, ya estamos llegando a los ocho mil, a los ocho mil suscriptores. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Miren, también agradecerle a la gente de Adonis TV Show. Ay, sí, estuve ahí. Y de paso quiero pedirle disculpa, ¿no? A Mamola, quiero pedirle perdón. Aunque ya lo hice después del incidente, lo cierto es que le fui encima a Mamola y casi le entro a trompada. Discúlpame, Mamola, me salí de control, pero tú sabes que te hay lobby, te quiero. Hablamos, nos arreglamos, ya dijimos todo lo que teníamos que decirnos fuera de cámara. Y ustedes verán una relación diferente entre Mamola y yo de ahora en adelante, aunque profesionalmente tengamos nuestras diferencias, pero ya todo está arreglado con Mamola. Gracias a Masa, gracias a Chanel y a todos los muchachos, ¿no? A Bianca, que estuvimos ahí compartiendo un poquito en la plataforma de Adonis TV Show. Miren, yo siento que la entrada de Fausto Mata a Boca de Piano ha sido, ¿verdad?, opacada, apagada por el escándalo este de las supuestas cancelaciones de Telemicro, que a la postre no fueron cancelaciones, señores. Simple y llanamente sacaron el reperpero. Pero si ustedes buscan, en Telemicro no ha habido esas cancelaciones masivas como han querido poner en las redes sociales. Y estos programas, en verdad, arracavacas, chupamedias, pellucaqueso, pellicaqueso, vive lejos, porque en verdad en Telemicro no han existido cancelaciones masivas. Simple y llanamente sacaron un programa. Después de ahí, la única que ha salido ha sido Caro Brito. Le pusieron a hablar de Parate, que Michael Miguel, que Carioling Aquino, no, 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 no. René Brea lo dijo todo. Va a trabajar con el talento que tiene ahí. Y, por supuesto, que va a traer nuevos talentos para los nuevos programas. Porque es imposible hacer más programas con los mismos talentos que están en el canal, porque entonces sería redundar en lo mismo. Así que siento eso, que la entrada a donde Santiago Matías, en este caso, Finanzas con Humor, ha sido opacada la entrada de Fausto Mata por estos escándalos que se han visto, señores, en estos días. Es lo que yo pienso, es mi humilde opinión. Y nada, seguimos, seguimos informando. Miren, Fran Reyes sale diciendo que tanto Antonio Santos como Luis Vargas se han quedado siendo duro. No creo, no creo, porque si aquí hay bachateros que suenan a diario y suenan mucho, son Luis Vargas y Antonio Santos. En lo contrario, aquí estamos huérfanos, estamos huérfanos de bachata nueva, de bachata buena, hasta tal punto, ¿verdad?, de que ahora mismo lo que más usted escucha son bachatas viejas, como esa de Yocal Sarante, como la de Luis Miguel, otras de Raulín. Son bachatas, señores, viejas, las que están sonando, excepto a Les Buenos, que ha hecho unas adaptaciones de unas canciones en vallenato, que le han quedado muy bien, como una que se llama Tres Noches, que es una excelente canción vallenato. Pero después de ahí, que tengamos una bachata fenómeno, él mismo se podría decir que se ha quedado siendo duro, porque tampoco veo una canción de Frank Reyes, como él dice, Frank, Frank Reyes, sonando así, de que, uf, uf, matando. No, 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 no creo, no creo. Yo creo que también se debió incluir ahí el mismo Frank Reyes, diciendo que él mismo también debió quedarse siendo duro. Pero bueno, hay que ser más original. También Frank Reyes se está montando, ¿verdad?, en esta ola, en esta ola que hicieron los urbanos. Pero bueno, Frank Reyes, lo siento mucho, pero usted también se ha quedado siendo duro. Osuna, Osuna por el capotillo, señores, por la 42. Lo cierto es que Osuna ha hecho de todo, ¿eh?, para como retomar, como para reengancharse, para pegar de nuevo. Pero lamentablemente no hay forma. Osuna ha grabado con toquicha. Eso no pasó nada con eso. Volvió y se dejó las trenzas. No ha pasado nada con eso. Ha dado ayuda. Tampoco ha pasado nada con eso, porque hace muchas cosas por sonido. Ahora, miren, en el capotillo le tiran bomba lagrimógena. Él dice que fue culpa de Santiago Matías a lo foque. Y por ahí María se va. El asunto es que cuando un artista desconecta, cuando un artista se despega del público, es difícil, señores, retomarlo. Incluso la misma producción de Romeo Santos, yo la encuentro apagadita. La encuentro como que no arranca. Y no sabemos qué es lo que está pasando ahí. De verdad que no entendemos qué está pasando. Que ahora mismo se puede decir que las bachatas nuevas no están sonando. Pero bueno, en este caso estamos hablando de Osuna. Él culpa a Santiago Matías a lo foque. Que no hay una noticia, que Santiago no esté presente. Bueno, ya sabemos que eso es Santiago y que él vive de eso. Pero lo cierto es que está bastante, bastante difícil. Una de las cosas que le dije a Mamola, retornando ya hacia atrás, que le dije que tienen que bajarle un poquito al asunto este de las malas palabras. Muchas, muchas, muchas malas palabras. Pero bueno, también, señores, volviendo a Michael Miguel, vimos ahí que la gente de Capicúa, ¿verdad? Le hicieron una entrevista a Michael Miguel vía telefónica, donde prácticamente Michael Miguel dejó entender de que sí, de que iba a dejar el programa de extremo a extremo y se va a dedicar a otros proyectos. Y también dejó entender como que, verdad, prácticamente le van a cortar las horas a de extremo a extremo. Él dice que son 11 años haciendo un programa diario. Y yo entiendo que sí, que él tiene razón cuando dice que es el único programa en Latinoamérica de cuatro horas en vivo. Y yo creo que sí, que ya es tiempo, ¿verdad?, de que de extremo a extremo sufra una transformación, porque en verdad ya el pueblo no aguantaba más este asunto de las cuatro horas. Yo sé que va a venir una revolución en Telemicro y va a ser para bien. Yo lo sé que va a ser así, que los programas todos van a mejorar y los que vienen van a venir con mucha calidad. Tengo fe de que las cosas van a ser así. Bueno, señores, recuerden que esto es el show de Duani. Nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube llevándole contenido de calidad a todos ustedes. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue, te llegue la notificación. Esto es el show de Duani. ¡Avul! Manolait, ¿no te has preocupado? Estoy preocupado, mano. Te van a comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todos, lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¡Loco! Esa es la mujer mía. Que también está por la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? ¡Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma, por favor! ¡Yo quiero goma! Manolait. ¡Vamos! ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.